Este es un homenaje de Quilmes a los puntos de encuentro, a esos lugares especiales, similares a todos, pero único para vos. ¿Por qué lo volvemos a elegir? ¿Qué tiene este resto que no tengan otros? ¿Por qué volvemos a encontrarnos en Arcus? ¿Acá o acá? ¿Por qué no junta la junta? ¿O vas con tu amiga al baño? ¿Por qué los de 18 van al live y los mayores de 25 al VIP? ¿Qué tiene Dante Alighieri en 1776 sin otra calle? ¿Por qué unos se encuentran en el amor y otros lo siguen buscando? ¿Por qué elegís bailar en medio de la pista o mirar desde el balcón? ¿Por qué vas a este patio y no a otro? ¿Sabés por qué? Porque Casilda, Pujato, Zavalla, Chabás, Sanford, Firmat, Fuentes, Roldán, Los Molinos, Arequito, Carcarañao, Arnold, se encuentran en Arcus, muchas veces en mesitas para cuatro donde entran ocho, y siempre y desde siempre en Arcus con una Quilmes. Complejo Arcus y Quilmes, el mismo punto de encuentro.